Luego de una semana de arduo trabajo, culmina el Virtual Educa Panamá 2012. Personas de 33 países estuvieron siguiendo el evento a través de la emisión simultánea desde tres salas. José María Antón, secretario general de Virtual Educa, dijo que participaron alrededor de 6,500 personas, cifra evaluada por él como admirable. Lucy Molinar, ministra de Educación, agradeció a todos los que asistieron para aportar su experiencia, conocimiento y sabiduría. Tiene que durar dos semanas, creo que no sobreviviríamos durar dos semanas. Pero eso es una muestra más de que hay gente con tantas ganas, con tanta ilusión, con tanto compromiso, que esta inversión de esfuerzos, de recursos, de movilización, de logística, ahí estoy por ahí de la Rosita Vázquez y decís, no puedo confiar, porque nadie puede, no suave. Pero qué rica la satisfacción del deber cumplido. Pero más que el deber cumplido, qué rico saber que le sirvió para algo a mucha gente. Yo tengo docentes que salieron por aquí con una ilusión tan grande de ponerse al día, porque cuando eso venga yo creo que está listo. Que de verdad, de verdad tengo que decir que valió la pena. Muchas gracias a Virtual Educa por la oportunidad que le ha dado Panamá de ser escenario para este evento. Muchísimas gracias a la OEA por el apoyo que nos han dado. Buena suerte a Colombia. Buena suerte a Colombia por el reto que le quiere que viene por delante. Héctor Rendón, en representación del Ministerio de Educación de Colombia, invitó a todos a ser parte del encuentro número 14 de Virtual Educa, a celebrarse en Medellín del 17 al 21 de junio de 2013. Para el gobierno de Colombia, en especial desde el Ministerio de Educación Nacional, es todo un reto y una oportunidad emprender la organización del próximo Encuentro Internacional de Virtual Educa 2013. Por eso, queremos invitarlos a ser parte de la luta que emprendemos hoy hacia el sur del continente y cuyo próximo destino será nuestro país con la ciudad de Medellín como se debe de este evento. Esperamos contar con su valioso y decidido apoyo para continuar promoviendo estos escenarios de reflexión alrededor de lo que conlleva la consolidación de unos sistemas educativos cada vez más pertinentes para nuestras comunidades. Abigail Castro de Pérez, de la Organización de los Estados Americanos, destacó que Panamá está a la vanguardia con el cambio para salir adelante en este mundo competitivo y su satisfacción al ver el entusiasmo de estudiantes y maestros al tener acceso a todas las herramientas tecnológicas. ¡Gracias! E ya pues, la Command Romania ¡Vamos a la vanguardia con el cambio para salir adelante en este mundo!